Durante su visita a Perú en la que asistió a la cumbre de líderes de Asia Pacífico, el presidente Juan Manuel Santos dijo que este miércoles llevará y explicará el nuevo acuerdo de paz con las FARC al Congreso. Diversos sectores políticos han manifestado su apoyo y disposición a la presentación ante el Congreso de los nuevos acuerdos de paz a que se hará este miércoles tal y como lo anunció el primer mandatario. Desde Perú, en donde existió el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, se refirió a la refrendación y aseguró que el mundo entero apoya la pronta implementación. El mecanismo de refrendación tenemos que acordarlo con las FARC. Parte de los acuerdos con ellos es que precisamente ese paso lo damos de común acuerdo. Estamos en esas conversaciones con ellos y yo creo que muy pronto esa decisión la vamos a tomar para presentarse a los países. Un grupo de empresarios expresó el apoyo al primer mandatario. Aseguraron en que el nuevo acuerdo representa un mejoramiento frente al anterior y que tiene cambios positivos. Se destaca igualmente una narrativa positiva frente al papel fundamental de la libre empresa y en general de la iniciativa privada en el desarrollo del país, base de una inclusión social con oportunidades. Precisamente hoy hay una reunión del gobierno con los voceros del NO para analizar los nuevos acuerdos.